Hola chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal muy curioso. El día de hoy tenemos como invitado especial al vecino de al lado que está haciendo reformas y hace... ¡Yeah! Bueno ya, en serio. El día de hoy vamos a hablar sobre una nueva técnica que se está usando mucho en Rusia, que se ha estado intentando implementar en Estados Unidos. La han usado tanto para posoperatorios como para inmovilizar ciertas partes de los músculos para evitar en momentos de lesiones que se lastimen más. Es algo relativamente nuevo que muchas personas conocen, pero que no se había hablado del uso de esto en el pecho para reasar nuestro pechito. Yo lo probé, lo probé y les voy a decir, ahora les voy a decir cuál es el producto. Y... tengo mucho que decir al respecto. No sé si podrían haberse imaginado que íbamos a estar hablando de la Kinesio Tate. Tiene muchas ventajas. La ventaja número uno es que puedes moldearla, colocarla sobre el cuerpo y moldearla de la forma que tú quieras. Bastante delgado, ¿no? Y además tiene elasticidad. Miren cómo se mueve. Tiene esta elasticidad, ¿no? Se puede estirar, pues, un montón. Así que no impide por completo la movilidad cuando te colocas esto en una lesión, sino que ayuda a dar cierto nivel de suporte. Esto se ha estado usando mucho, mucho, mucho como un reemplazo del duct tape, como un reemplazo del bra tape y como un reemplazo de todas las estrategias que se han estado usando por mucho tiempo para realzar los pechos y usar escotes o un reemplazo del sostén. ¿Ok? ¿Cuál es la maravilla y lo novedoso que tanto se habla de esto? El hecho de que puedes ponerte cremas, de que puedes bañarte, puedes mojarte y que te puede durar incluso hasta 7 días. O sea que es bastante, bastante bueno. Bueno, sin embargo, cuando hablamos de ponerlo en la piel de nuestro pecho, creo que las cosas cambian. Ok, ¿por qué hablamos de que las cosas cambian? Yo he usado varios métodos, hice un video hace dos años, de usar los iPads, que son bastante buenos, tienen un grado médico, están esterilizados, hay distintos tamaños, entonces pues te puede hacer un cover y un lifting bastante leve. Pero es verdad que me comentaron muchas personas que cómo hacían las personas de, pues, pechos grandes. Entonces, entiendo la necesidad de algunas personas de no simplemente necesitar hacerse un cover en los pezones, sino también hacerse un cover completo, ¿no? Que haga un realce. Me pareció una excelente idea, hablé con los proveedores del producto para saber qué tan seguro era, el pegamento, el material, vaya. O sea, es un Kinesios tape, lo puedes comprar en cualquier parte. Me explicaron la forma en la que se pone y les voy a mostrar con una pizarra, porque no puedo mostrárselo yo misma en este momento, de las formas en las que se puede colocar el Kinesios tape en el pecho. Ok, vamos a suponer que este es el pecho, ¿no? Entonces, esto es un poquito difícil para mí porque tengo el lado que me alumbra, pero ahí creo que se ve. Este es el seno y entonces el Kinesios tape tiene que colocar una pieza, ¿no? De esta manera, bordando por aquí, ¿no? Y bordando por aquí, ¿no? Así. Esta primera pieza así y luego para sellar aquí la parte del centro, una pieza que va así. La verdad es bastante, bastante simple la forma en la que se pone. Luego también hay otra forma que también es bastante, la han usado bastante, que es colocar cintas, ¿no? Desde esta zona, aquí, una cinta aquí, una cinta debajo y luego hacer una forma de U con dos cintas, ¿no? Así, ¿no? Creo que aquí lo pueden ver y se entiende medianamente. Entonces, modo uno es, tomando una de estas piezas, hay que redondear los bordes recto, el otro borde también. Bien, y esta pieza, lo que vamos a hacer es cortarla por el centro, así. Y esta es la cinta que vamos a colocar abierta en la parte del seno, aquí, ¿bí? Y luego vamos a subir, ¿no? La colocamos aquí y luego la subimos hasta acá, cruzándola arriba. Esto estira, ¿no? Luego tenemos que poner la otra cinta cruzada de esta manera, sin cortarla, ¿no? Esa es la primera manera, que es la más sencilla y es una de las más libres, ¿no? Luego la otra forma es, teniendo dos piezas como esta, pones una arriba, pones una debajo. Para formar la figura de una especie de semilla y luego lo cruzas. Es simple, es sencillo, no tiene lógica, entonces tiene un montón de cosas buenas. Esto es transpirable, es flexible, es de grado médico, puedes ponerte crema, puedes bañarte, puedes lavarte cuando los tienes puestos, puedes escoger diferentes colores, hay distintos grosores, puedes incluso hacer una forma de gota y ponerte la forma de gota directamente. Vamos, que es una maravilla. La flexibilidad y la cantidad de cosas increíbles que puedes hacer con esto. Yo lo usé. Y tengo mucho que decir. Puedo decir que se siente bastante cómodo, te hace un soporte cómodo. No puedo hablar mucho del lifting, aunque lo hace, es un lifting bastante poderoso. Pega bastante bien. Puedo decir que no se nota absolutamente nada. Si te pones una camisa que sea muy delgadita la tela, no se nota. Puedes ponerte incluso seda. Probé ponerme cosas de seda y no se notaba para nada. O sea que muy bien. No forma pliegues. Puedo decir que puedes moverte, puedes agacharte, puedes inclinarte. No se te mueve para nada. La piel sí que te respira. O sea, es una maravilla. Las primeras tres horas me encantó. Pero, en mi caso, fue un desastre. Lamentándolo mucho, a pesar de que los proveedores que me dieron la cinta y me dieron mi descuento y demás, no voy a poner el nombre aquí porque de verdad entiendo que hubo un error. Me mandaron el kinestate que no era. Al ser un producto que tiene tanto tela como un pegamento aquí detrás, pues yo fui bastante específica al decir, mira, soy alérgica a esto, soy alérgica a esto, soy alérgica a esto, a esto y a esto. Por favor, no me vayan a mandar cosas que tengan eso. Si tienen una de alto grado médico para personas alérgicas, pues mándenmela, pero si no, pues no la puedo usar. Y ellos se disculparon conmigo, me hicieron una devolución del dinero que gasté, aún sumándome incluso el descuento que me habían hecho. ¿Por qué? Porque se equivocaron y me mandaron a mí la que no era para personas con alérgicas. Entonces, hay diferentes tipos de kinestate, no todas son para todo el mundo. Si tú eres una persona alérgica que tiendes a tener alérgicas a ciertos pegamentos para las pestañas, a ciertos tipos de maquillaje, a ciertos tipos de telas como yo, pues tienes que tener mucho cuidado a la hora de escoger dónde la vas a comprar y de que sean claros contigo y decirte cuáles son los componentes de pegamento y cuáles son los componentes de la tela con la que han hecho ese kinestate. Voy a mostrarles las consecuencias de no tener cuidado, aunque yo sí que lo tuve, pero fue un error que sucedió, de no tener cuidado y no tomarse en serio estas competencias que les estoy haciendo porque pues, por cosas que pasan en el destino de mi muy mala suerte, yo lo sufrí. Y sí, me tengo que quitar esto. De hecho, me preparé con algo para que no se ponga demasiado... Miren esto. Miren el grado de daño que sufrió mi piel. Miren esto. Todo esto. Esto por este lado, ¿no? Esta es la reacción alérgica que primero empieza con una rojez porque la primera capa de la piel se irrita. Luego una ronchita que si te mantienes con la cinta, pues se crea una ampolla. Y esto fue lo que me pasó a mí. Yo soy una persona bastante, bastante alérgica, con una piel muy delicada. Y este fue el resultado. De este lado también me pasó lo mismo. Gracias a Dios, no tanto. Me pasó exactamente lo mismo. Yo me hice dos tipos diferentes. Aquí me hice un tipo de forma y aquí me hice otro. Luego aquí... Esto que ven aquí es crema. Esto es una crema, ¿no? También. Toda esta zona. Todo esto. Aquí. Es que, de verdad. En serio. Aquí también tengo un poco. Esta zona de aquí. Esta de aquí. Aquí miren. Se ve. O sea, estoy aquí y se me ve todavía. El nivel de daño que me hizo fue... Bastante, bastante alto. Bastante grave. Ahora estoy usando una crema con óxido de Sinal 40% para... Me la quité para poder mostrarles las heridas. Pero la estoy usando para poder como que sopesar. Tener lo que tengo puesto ahora para medio cubrirme. Porque quería mostrarles. O sea, esto del bra. Me está haciendo doler. Y estoy bastante frustrada. Porque la verdad es que yo sí. Yo justo ahora tengo puesto un nipple cover. Que creo que ni siquiera se nota mucho, ¿no? No se nota tanto. Es muy suavecito. Queda súper bien en la piel. Y a estos nipples covers no soy alérgica. Luego a los eye pads tampoco soy alérgica. Pero sí que es verdad que a esto no es que soy alérgica. Sino que directamente mi piel casi produce un cáncer con esto. Entonces, como es un producto tan nuevo en el mercado. Hay muchas, muchas empresas que ni siquiera se molestan en decirte. Oye, mira, podría ser extremadamente alérgico al pegamento que se utilizó. Personas incluso se tienen... El pegamento tiene parte del látex. O sea, que imagínense las personas que son alérgicas al látex. No estoy diciendo que sea un mal producto. Las cintas traen bastante cantidad. O sea, esto es mucha cantidad. Hay diferentes grosores. No es muy caro. Para lo que te podría rendir estarlo usando si usas muchos escotes. O si de repente constantemente quieres evadir un poquito el sostén. O quieres ayudarte a subir tus pechos para que ponerte crema y que la piel como que se vuelva a poner en su lugar. De hecho, como dije antes, en Rusia usan esto en los postoperatorios del pecho. Te puede funcionar. Pero es importante que si eres una persona como yo, que tienes tendencia a alergias a ciertos tipos de telas, a ciertos tipos de pegamentos y composiciones, tengas mucho cuidado a la hora de comprar esto. No culpo a la empresa, aunque de verdad me encantaría incluso demandarla. Siendo yo lo quisquillosa y lo tiquismiquis con el cuidado de mi piel. Me cuido mucho la piel. Pero quisiera, pero al mismo tiempo entiendo que no tenían malas intenciones, que hubo una equivocación, fue un error. Más sin embargo, creo que me sirve para darles un ejemplo a ustedes de lo que puede pasar cuando usan un producto sin tomar en cuenta las condiciones de su piel y el tipo de piel que ustedes tienen. También les recomendaría no usarlo por más de 4 horas. Porque bueno, cualquier cosa que se pone en la piel que no es parte de tu piel, usarla por más de 4 horas al día, pues no es buena idea. Puedes ponértelo todos los días, pero 4 horas más de eso ya es demasiado, ¿no? Me quedo con mis nipple covers, que aún no he hecho el review de esos nuevos nipple covers, que son muy económicos, son muy buenos. Puedes comprar 50 packs por 4 euros, o sea que están súper bien. Son muy sedosos, son suaves, también no se ven cuando te pones ropa. Me quedo con mis ejercicios que hago diariamente para realzar mi pecho. Ustedes saben que yo no uso sostén, lo estoy usando ahora, que de hecho es el único que tengo. Así que no me quedo troxen que ponerme ese, por más sexy que fuera, pero es que no tenía más. Y no tengo problemas de flacidez en el pecho porque bueno, tengo ciertos ejercicios que los puedo hacer incluso sentada tan tranquilamente. Uso ciertas cremas que me han funcionado muy bien. Yo amamanté a mi hija durante 4 años y esto, estas técnicas me ayudaron mucho a realzar mi pecho ya que no se me cayó tampoco. También, y entonces creo que me quedo con eso. En mi caso que tengo unos senos que son medianos y no son tan grandes. Para las personas que tienen los senos como yo, o un poco, incluso más pequeños, yo creo que sería mejor. Y de hecho voy a hacer el video que usaran estas técnicas que yo utilizo porque son mucho más naturales. Evades, un montón de cosas, te ahorras más tiempo, el resultado es más prolongado. Creo que eso sería lo mejor. Para personas que tienen el pecho bastante grande o para momentos muy específicos, pues sí, sí lo podría recomendar siempre y cuando. De nuevo, tengan cuidado con el asunto de la alergia, con el asunto del pegamento. Yo quería hablarles de esto porque fue algo que les prometí hace 2 años con el video anterior, que iba a buscar otras cosas. Ya tienen el nipple cover con el iPad, que voy a poner como que en la fichita de aquí el video de hace 2 años para que lo vean y sepan de qué estoy hablando. Para senos que son pequeños o medianos. Ya tienen esta opción que es para senos más grandes, a pieles no alérgicas. Y creo que seguiré buscando en mi búsqueda de algún producto que sirva para ese mismo fin, pero que sirva para pieles delicadas. ¿Te recomendarlo? Puedo recomendarlo, no es un mal producto, pero bajo tu propio riesgo y siempre y cuando estés pendiente de la alergia. Lo que me sucedió a mí fue más una cuestión de alergia, no por eso tiene que sucederle a otras personas. Sí que es verdad que tienes que tener cuidado como lo colocas. Y bueno, les voy a decir ahora lo último que creo que es la parte más importante de todas, que es la forma en la que se retira el kiresi tape. Tienes que mojarte, estar bastante tiempo bajo la ducha para que esté mojado. Y después de eso, tirar una parte pequeña y con un algodón impregnado de aceite para bebés, ir quitándolo lentamente porque si no le puede causar un daño a la piel. Entonces esa es la mejor forma de retirarlo. Pero en serio, no lo recomiendo si sufres alergia. Eso es todo lo que tengo para decir, esa es mi experiencia con el kinesio tape como forma de sostén. Y no estoy nada satisfecha, pero creo que quería compartirlo igualmente porque sé que hay personas que sí podrían fusionarles y sí podrían estar satisfechas siempre y cuando tengan la piel tan delicada como yo. Así que es una opción bastante buena. No tengo más nada que decir, espero que les haya gustado el video. Por favor, los pervertidos hombres que me siguen o que entran en este video y me vean con mi bra. Entiendan que muchas chicas que usan eso en la calle por no dejar en verano, no porque yo lo esté usando en un video quiere decir que yo estoy haciendo algo extraño. Pero hay que madurar, estamos en tiempos modernos y eso es completamente normal. Por favor, ahorrense porque voy a poner filtros para que cualquier comentario sexoso sea bloqueado. Entonces creo que es mejor que se ahorren eso. Porque no va a aparecer y yo tampoco lo voy a ver. Y si les gustó este video y quieren que haga un video sobre los cuidados que yo he tenido, que de hecho creo que debería mostrarles, les voy a mostrar para que no se me caiga el pecho a pesar de haberme montado 4 años. Sobre qué cuidados he tenido yo en mi pecho, qué he hecho y qué no he hecho. Si quieren que lo haga, déjenme en los comentarios porque lo puedo hacer y es bastante sencillo y son cosas que las puedes hacer en cualquier momento y son prácticamente gratis. Mis senos no están caídos, este sostén es de tela normal. Esta es la forma normal. Mis senos no están para nada caídos y creo que está bastante bien para cosas que te salen gratis y que no tienes que estar teniendo nada puesto y no uso sostén. O sea que es una maravilla. Chicos, gracias por ver este video. Tengan mucho cuidado con lo que usan, con lo que compren en internet. Siempre pendiente de los ingredientes, la composición. Espero verlos pronto en mi canal. Vean mis videos anteriores que están bastante buenos y los nutren mentalmente. Los quiero mucho, mucho, muchísimo. Y por cierto, disculpen mi facha mamarracha, pero es que de verdad me siento burda mal y ya me quiero ir a quitar esto porque no aguanto. Suscríbanse. 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 Gracias.